Cabe 100 pozos de agua potable para personas de África y aún así fui duramente criticado. Hola a todos, soy MrBeast. Supongo que has visto mi último video donde construí 100 pozos en África. He leído muchos comentarios negativos, insultándome como un salvador blanco o acusándome de exagerar el impacto de mi proyecto para ganar popularidad. Mi objetivo siempre ha sido ayudar a los necesitados. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas imágenes de escasez de agua potable en determinadas zonas de África. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Sé que algunos pueden criticarme como un salvador blanco. De hecho, soy un hombre blanco de Estados Unidos y mi riqueza y reputación me permiten llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, no creo que eso haga que mis acciones tengan menos valor. Lo importante es que no importa quién dé la ayuda, quién la necesite la recibirá. Si pudiera utilizar mi puesto y mi dinero para mejorar la vida de la gente en África, lo haría sin dudarlo. Respecto a las críticas de que mi película es exagerada, también me gustaría aclarar que las cifras que he dado son en realidad aproximadas. No soy un experto en agua ni en desarrollo, y mi opinión se basa en la información que me brindan las ONG con las que trabajo. Sin embargo, creo que es importante recordar que, aunque los números no son exactos, el impacto de mi proyecto es real. Esto es un hecho que no se puede negar. La idea de construir pozos de agua en África me surgió hace unos meses. Vi un video sobre la crisis del agua en el continente africano y quedé profundamente impresionado. Investigué un poco sobre este tema y descubrí que millones de personas en África no tienen acceso a agua potable. Esto puede tener graves consecuencias para la salud, ya que el agua contaminada puede causar enfermedades como diarrea, malaria y cólera. Decidí hacer algo para ayudar. Yo soy rico y famoso, así que pensé que podría utilizar mis recursos para construir pozos. Me puse en contacto con varias ONG que trabajan en el continente y les presenté mi idea. Me dieron una cálida bienvenida y me ayudaron a planificar el proyecto. En agosto de 2023 fui a África para empezar a cavar pozos. Trabajé durante tres semanas y perforé un total de 100 agujeros. Es un trabajo duro, pero también muy gratificante. Fue increíble lo felices que estaban los niños y las familias de la comunidad local cuando vieron el agua brotar del pozo. Los 100 pozos que cavé proporcionarán agua potable a miles de personas en África. Esto significa que podrán evitar enfermedades y mejorar su salud y calidad de vida. También creo que el plan tendrá un impacto positivo en la comunidad local. Los pozos crearán nuevos empleos y promoverán el desarrollo económico. Recibí muchas críticas, pero también muchos mensajes de apoyo. Agradezco los comentarios de todos, tanto positivos como negativos. Creo que es importante escuchar las críticas porque nos ayudan a mejorar. Sin embargo, creo que también es importante recordar que el propósito de este proyecto es ayudar a las personas necesitadas. No importa quién da la ayuda, lo que importa es que se haga. Estoy orgulloso de mi trabajo y estoy comprometido a seguir ayudando a quienes lo requieran.